Listo, preparado, listo, llamalo, vení, 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 dale, cuatro, ay no, 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 no te la puedo creer, vení, antes del minuto ya está, lo hacía en cuatro, no, lo hacía, uuuh, estacionó, no, sabés la patinada que se pegó, mirá la red, colió, colió, ¡Qué lindo, Owen! ¡Qué lindo, Owen, mi muchacho! ¡Corra, corra! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Y le daba a la familia la posibilidad de llevarse el chango lleno, mirá, mirá, uy, la patinada, uy, 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 el beso que se dieron con el camarógrafo, no, no, pero...